Este libro que, como digo, se titula El corazón de Cristo, ha tenido el honor de traducirlo, parece que es la primera obra completa de la que tenemos noticia que se traduce en España, de este autor, y se ha hecho aquí en Valladolid, en el marco de un grupo de comunismo, de la diócesis, en el cual hay distintos puntos de vista, espiritualidades, etc. Pero que, como veremos al final, hay siempre un denominador común en todas ellas. Tengo que comenzar, evidentemente, hablando de quién es el autor. El autor Thomas Goodwin, un puritano, le ponemos esa etiqueta, vamos a ver qué es eso de un puritano. Goodwin, ciertamente, es una persona que tuvo un buen currículo, estamos hablando de alguien que vivió en el siglo XVII. Currículo que empezó en su entrada a la Universidad de Cambridge, con 13 años, se doctoró en teología allí, viajó a Amsterdam, un poquito por motivos de persecución en Inglaterra, volvió de nuevo a Inglaterra y participó, quizás esta es una de sus cuestiones personales más notables, participó como ponente o teólogo en la Asamblea de Westminster, junto con otros 120 colegas, y otros cargos que ostentó también, presidente del Magdalene College, y tuvo el honor de ser uno de los cinco capellanes de Cromwell. Hablamos del siglo XVII. Bien, este hombre vivió en una de las épocas más turbulentas, probablemente, de la historia de Inglaterra, y, sin embargo, a nivel humano, tuvo la fama entre sus propios compatriotas de ser uno de los hombres más mansos, dialogantes y serenos que jamás conocieron. Tal vez por ello, fue por lo que el propio Cromwell, en su lecho de muerte, le eligió para acompañarle en sus últimos momentos. Bien, me gustaría hablar algo sobre el contexto histórico de esta época, pero, como comprenderán, va a ser prácticamente imposible. La reforma de Inglaterra es, si cabe, más compleja que en Alemania, en Suiza o en Países Bajos. Aquí no había reformadores al estilo de los que hubo en Alemania, como tenemos el caso de Lutero y Melanchthon. Tampoco tenían a Zwingli, o Bullinger o Calvino, como tenían los suizos, ni en los Países Bajos. Entonces, la reforma de Inglaterra siguió un curso totalmente distinto al resto de los países. ¿Dónde podríamos arrancar? ¿Cuál sería el punto de partida para empezar a hablar de cómo surgieron los puritanos? Bueno, pues vamos a empezar un poquito por los principios. En 1558 muere María Tudor, sin descendencia, de su esposo Felipe II. María Tudor, esta hija de Enrique VIII, reinó unos poquitos años, fue conocida como María la Sanguinaria. Tiene el negro currículum de haber llevado a la hoguera a unas 270 personas, llamadas mártires por los propios ingleses, personalidades como Thomas Cranmer, John Hooper y otras personas del pueblo llano incluso, de muy buena reputación. Pero, terminado su reinado, de María Sanguinaria, comienza el reinado de Isabel, Isabel I, que es la llamada reina virgen, hija de Ana Bolena, del matrimonio que tuvo con Ana Bolena. La nueva reina, que empezó tras este año a reinar en Inglaterra, ciertamente fue moderadamente protestante, no así como su antecesora católica, pero moderadamente digo porque buscó un equilibrio bastante difícil entre católicos y protestantes en Inglaterra. Uno de los hechos que probablemente le dio más respaldo público fue el desastre de la Armada Invencible en 1588. Esto parece que a los ingleses les alivió y vieron en ello casi una señal del cielo. Reinó Isabel durante 45 años. Pues bien, en este largo reinado de esta mujer surgió una nueva clase de hombres, devotos, que se llamaban santos, se llamaban precisionistas, por lo que toca precisión, se llamaban piadosos, evangelizantes, recusantes, profesantes. Es decir, había un cúmulo de denominaciones, por llamarlos así, que la que al final les corresponde en el marco de la historia es de puritanos. ¿Por qué puritanos? Bueno, parece ser que esto era una denominación totalmente despectiva hacia esta gente, por su afán de querer apartarse de las costumbres mundanas, distinguirse del resto de las personas. Y estaban formados estos grupos, esta gente puritana, por personas que pertenecían, es verdad, algunos de ellos a la iglesia oficial entonces, a iglesia anglicana, otros eran teólogos que estudiaban en las universidades de Oxford y Cambridge, pero mucha gente era gente del pueblo, gente de oficios, gente sencilla, y los cronistas señalan que mayoritariamente los puritanos eran mujeres. Y este detalle, bueno, pues llama mucho la atención porque lo que nos ha llegado a la historia, pues lógicamente son los escritos de los puritanos más cultos, más estudiosos, etc., pero el testimonio de las mujeres no es muy evidente, directamente al menos. Bien, ¿qué caracterizaba a esta minoría? No olvidemos que hablamos de una minoría en el seno de Inglaterra. Hacia el año 1600 se calcula que podía haber cerca de unos 800 clérigos de diverso cariz puritano frente a unos 8.000, que se calcula que había en total en la iglesia anglicana en aquel entonces. Pues bien, esta minoría logró una revolución espiritual sin precedentes, yo diría que casi casi en la historia. No sé si el doctor Ejido estará de acuerdo conmigo en que, bueno, pues si podemos decir que Lutero pues cambió de alguna manera Alemania, por supuesto, Europa, la configuración espiritual, política, etc., pero habría que hablar tal vez si los puritanos lograron cambiar el mundo, el mundo que hoy probablemente conocemos, conozcamos a la luz de lo que hicieron. ¿Por qué? Pues porque lo que ellos, digamos, lograron, traspasó los límites de Inglaterra, llegó a Nueva Inglaterra en el siglo ya también XVII, y Nueva Inglaterra ya sabemos que luego pasó a convertirse en Estados Unidos. Entonces ya por ahí tenemos esa pista. Entre los años 1629 y 1640, cerca de 20.000 personas, incluyendo mujeres y niños, abandonaron Inglaterra para ir a Norteamérica y les acompañaron un total de 79 pastores o predicadores o clérigos puritanos. Algunos de ellos, bien es verdad, volvieron cuando las condiciones políticas, de persecución, etc., fueron mejores en Inglaterra, pero otros muchos se quedaron allí. A ellos se sumaron más pastores procedentes de congregaciones de Holanda, de la Nader Reformatsi, etc., y de otros movimientos paralelos que hubo concretamente en Holanda, dando lugar a lo que podemos decir que fue el origen de los Estados Unidos. Bien, como también ha señalado don Teófanes, es verdad que la Biblia ocupa el lugar central. Los puritanos sí cambiaron el mundo, ahí dejó esa pregunta, realmente es porque tuvieron el libro que cambió el mundo, la Biblia, y concretamente una Biblia un poco especial, no era la Biblia de Lotero, no era la Biblia alemana, lógicamente, tiene que ser en inglés. Fue la primera traducción de la Biblia que se hizo de manera cooperativa, a esa escala por lo menos, la de Ginebra fue anterior, pero la Biblia King James, o rey Jacobo, editada, publicada en 1611, fue elaborada por 54 especialistas, muchos de ellos puritanos, amparada por los propios puritanos, y fue la versión de la Biblia que ha perdurado en todos los países de habla inglesa durante más de dos siglos. Esto, pues, sin duda alguna, es una de las cuestiones clave para poder entender buena parte de nuestra historia moderna. Ahora, la pregunta que nos surge aquí, relacionada con el tema de las charlas de hoy, es cómo era esa espiritualidad de los puritanos, cómo era esa espiritualidad que llegó a cambiar el mundo o participar en ese cambio del mundo. Yo quería señalar cuatro aspectos básicos, muchos de ellos, como comprobarán, han salido ya aquí, referidos a Lutero. En primer lugar, yo diría que la espiritualidad puritana se aleja del misticismo tradicional, si queremos decir así, en un aspecto muy importante, como se ha señalado. Es a la vez personal y pública o colectiva. Tiene una dimensión individual, subjetiva, si queremos, hace mucho énfasis en la meditación, la introspección, el autoexamen, las disciplinas espirituales, pero también tiene una dimensión pública clarísima. Relacionado un poco con lo que nos comentaba antes don Teófane de la espiritualidad laical de Lutero, los puritanos también vieron que su fe tenía que tener una dimensión social e incluso política. Sabían que solo Dios podía cambiar el corazón de las personas, pero a la vez luchaban por la salvación de las almas y el conocimiento, la difusión del Evangelio. Su campo de actuación, lógicamente, era los hogares, la familia, la iglesia local y, por supuesto, el Estado, la nación. En definitiva, los puritanos no distinguían entre lo sagrado y lo secular. Para ellos, Dios estaba en ambos ámbitos. Por ejemplo, se ha mencionado aquí antes la opción del matrimonio. En el ámbito del hogar, el matrimonio, para los puritanos, era el mejor camino para la santificación. Era el lugar de la concepción medieval, del celibato. Por ejemplo, ellos apostaban por un concepto de familia cristiana muy parecido al que tienen hoy, por ejemplo, los Estados Unidos y gran parte de Europa. Otro ámbito que los puritanos socialmente tenían mucha influencia era la iglesia, la iglesia local, su iglesia próxima. Ellos se reunían dos o incluso tres veces los domingos y un día entre semana. Este uso frecuente, la asistencia a la iglesia, era un rasgo que los distinguía claramente de otros cristianos de su época. Muchos de ellos incluso caminaban cientos de kilómetros para oír sermones de afamados predicadores puritanos. El amor a la iglesia local, pero también a la iglesia con mayúsculas, la iglesia de Cristo, estaba metido en el corazón de todos los puritanos. Dieron su vida y sus fuerzas por la reforma o la renovación de la iglesia. De hecho, Goodwin, el autor del libro, perteneció a un grupo de ellos, los llamados disidentes, que abogaban por un modelo de iglesia local libre, ahí abierta, un poquito distinta a la que la mayoría de los puritanos de origen presbiteriano proponían en Inglaterra. Y a nivel político, pues muchos aspectos se podían destacar, desde la creación de esa ética del trabajo, muy americana si quieren, es muy propia del puritanismo, ese valorar todos los oficios de las personas como dignos ante Dios, a pesar de ser unos más relevantes que otros, la condena al afán de enriquecerse y la vida austera forman parte del día a día de los puritanos. Y por supuesto el respeto al día del Señor, nada de prácticas que pudieran distraer la asistencia a las celebraciones del día del Señor en la iglesia, nada de deportes o distracciones que pudieran hacerse cualquier otro día de la semana, pero no ese. El segundo aspecto que quiero resaltar de la espiritualidad puritana es, lo comentábamos también antes, la unión con Cristo, solo Cristo, probablemente esa sola fe, sola gracia, sola escritura, los puritanos lo resumieron muy bien en un solo Cristo. El énfasis que hacen los puritanos en la persona de Cristo, un poquito distinto tal vez al de Lutero, merece la pena porque es muy característico de su espiritualidad. Ellos creen en Cristo como la persona que a través de la operación del Espíritu Santo en el alma del creyente y la elección para la vida eterna hecha por el Padre, les concede esa vida, ese carácter cristo-céntrico, pero a la vez trinitario. Los puritanos eran cristo-céntricos, pero nunca dejaron de ser trinitarios, en el sentido que reconocían el papel clave del Espíritu Santo en esa unión con Cristo. Y el otro concepto que, muy relacionado con el anterior, yo diría que resume muy bien la espiritualidad puritana, es un concepto muy complejo, que es muy difícil de desarrollar en pocos minutos, la santidad. La santidad, que es un concepto muy ligado a la justificación, que Lutero ya habló de ella, la santidad de los puritanos también está muy ligada a Cristo. Decían, leo frases textuales, la santidad no es el camino que lleva a Cristo, sino que Cristo es el camino de la santidad. Es decir, para obtener el don de la santidad debemos mirar a Cristo. La confesión de fe de los Países Bajos dice así, la santidad no es un mérito por el cual podemos lograr la comunión con Dios, sino una dádiva de Cristo que nos permite aferrarnos a Él y seguirle. Esta es la santidad de los puritanos. En palabras de un puritano, John Brown, dice así, la santidad no consiste en especulaciones místicas, emociones entusiastas o privaciones humanas, consiste en pensar como Dios piensa y hacer como Dios hace. Casi nada, ¿verdad? En efecto, además de entender así la santidad, los puritanos tenían también un concepto de la santidad como algo concreto, algo preciso, por eso se llamaban, si recuerdan lo decía antes, precisionistas. El propio Thomas Woodwind nos narra en su conversión que la gloria de Dios, dice textualmente, fue impresa en mi corazón como cuando se utiliza una regla y un cartabón. Es curioso porque otro autor puritano también dice en uno de sus libros, que animando a los lectores, les anima a ser estrictos y serios y a caminar en una santidad geométrica y exacta en medio de una generación perversa y malvada. Es decir, los puritanos, ante todo, como veremos luego, eran gente muy práctica. El último punto de la espiritualidad y sobre el cual gira, como bien nos ha comentado antes, son teófanes, las escrituras, como no. Las escrituras es lo que les permitía a los puritanos vivir esa espiritualidad centrada en Cristo y en la Trinidad y vivirla también de manera precisa. Los puritanos no tenían otra norma fuera de las sagradas escrituras para lograr esto. Estamos, por tanto, hablando de una espiritualidad bíblica. Eran los hombres del libro. Es verdad que las experiencias de fe podían ser útiles para estimular la fe, pero la base de esa fe se encontraba necesariamente en la palabra de Dios. Cualquier experiencia espiritual era juzgada favorable o desfavorablemente a la luz de la palabra. Es ella la que tiene la autoridad. Pero, y aquí está un poco el rasgo característico, no solamente era una palabra leída en un libro, sino también la palabra predicada, lo que nos decía antes don Teófanes de la palabra enseñada y proclamada. Es en la predicación misma donde se rinde culto agradable a Dios. Los puritanos creían que no había mejor servicio a Dios que a través de un buen sermón. El término sermón, tan denostrado y despreciado en la actualidad, es, digamos, el vehículo favorito de los puritanos. Fue el medio más característico de la propagación de la espiritualidad puritana y, por decirlo también, de la conversión de muchos de los creyentes a Dios. Permítanme que les lea brevemente un poco el relato de la conversión de Woodwind, que otros autores cuentan de él. Thomas Woodwind en aquella época tenía 20 años, era un estudiante brillante en Cambridge, pero ciertamente un poco orgulloso y muy distante en los temas religiosos. Un lunes de octubre de 1620, al salir de la universidad con unos amigos para divertirse, oyeron las campanas de un funeral en una iglesia cercana y uno de los amigos le convenció para que entrara en la iglesia, a oír el sermón, claro. Woodwind era, evidentemente, reacio y no era muy partidario de perder el tiempo, pero accedió. Cuando oyó el sermón, que trataba sobre el arrepentimiento y las lágrimas de Cristo sobre Jerusalén, en Lucas 19, sintió, mientras lo escuchaba, que Dios le hablaba como si estuviera en privado, diciéndole algo así. Te volverás a mí ahora y te perdonaré todos tus pecados por grandes que sean. Como perdoné a mi siervo Pablo, así te convertirás a mí. Woodwind, a partir de ese instante, sintió de repente que Dios había puesto vida nueva en su alma y ese sonido llenó su corazón y todas sus facultades. Es en este tipo de estados en los cuales los puritanos y el propio Woodwind no se avergonzaban, incluso de verter lágrimas. Cuentan incluso que en otra ocasión, oyendo un sermón del famoso puritano John Rogers, el propio Woodwind estuvo casi un cuarto de hora abrazado a su caballo llorando hasta que se sintió con fuerzas para subir a él para montar. Y al resto de los oyentes también les pasó lo mismo. Pues bien, aparte de estas experiencias lacrimógenas, muy abundantes entre los propios puritanos, los puritanos concedían una importancia fundamental a la experiencia de la fe y a la fe con la experiencia. Y de eso hablaré ahora un poquito brevemente sobre la experiencia. Decía Jonathan Edwards, conocido teólogo americano de un siglo más tarde que Woodwind, que la verdadera religión en gran parte consiste en sentimientos santos, es decir, en la experiencia del corazón. Para los reformadores la experiencia confirma la fe. Así, por ejemplo, los milagros de Cristo nos sirven de experiencia de su majestad divina. Calvino, por ejemplo, decía que lo que se funda en la práctica la experiencia es mucho más cierto y firme que todas las ociosas especulaciones porque el alma fiel conoce sin dudas posibles y toca con la mano la presencia de Dios cuando se siente vivificada, iluminada, justificada y santificada. Ahora bien, no hay más fe verdadera que la que el Espíritu Santo imprime en nuestro corazón y asimismo sabemos que la certidumbre de la Escritura procede de la persuasión efectuada por el Espíritu Santo, decían los reformadores. Por eso, todos los puritanos y los reformadores de alguna forma o de otra llegan a aceptar que el bien y la felicidad mayores que pueden encontrar en el Reino de Cristo es ser regidos por la palabra de Dios y por su Espíritu. Lutero, parece que en una de las frases que el rescatado decía que si no puedo encontrar mis experiencias en la Biblia es porque no vienen de Dios sino del diablo. Esto probablemente da mucho que hablar seguramente don Teófanes nos lo podría explicar mejor si quieren al final. Pero en cualquiera de los casos es verdad que los puritanos en este afán por experimentar por vivir su fe fueron gente muy práctica era gente que sabía que la santidad la oración iban juntas se ejercitaron en esas experiencias en batallas espirituales y por consiguiente se distanciaron del misticismo en el sentido negativo que separaba a la experiencia de la palabra la experiencia de la fe de la propia palabra los puritanos creían efectivamente en el encuentro personal y experiencial con Cristo a través de la palabra y gracias a la obra del Espíritu Santo esto hay un autor que lo resume diciendo muy bien que la experiencia no salva al pecador pero Cristo salva en forma experimental Thomas Woodwind fue uno de esos muchos autores que escribieron sus libros sus sermones sus tratados tal y como lo sentían lo hacían por tanto con un tono experimental cumpliendo a rajatabla todo lo que hemos expuesto anteriormente pues bien querría solamente para ir cerrando comentar brevemente los aspectos principales que se contienen en el libro este libro fue editado en 1642 el título original es el corazón de Cristo en el cielo hacia los pecadores en la tierra en él se puede imaginar que trata de los afectos y sentimientos del corazón de Cristo en su compasión hacia los creyentes de su misericordia pero siempre a la luz de los evangelios lo más importante que resaltaría del libro es que nos ayuda a descubrir que todos estos sentimientos y pensamientos que tuvo Cristo en la tierra también hoy permanecen en él en el cielo en su gloria él intercede por nosotros con los mismos sentimientos que tuvo en la tierra y esto los Woodwind entendía que era uno de los mayores consuelos que podían dar y que podía dar a los cristianos a los creyentes en definitiva por lo que les acabo de decir se imaginan que el objetivo del libro es totalmente ajeno a disquisiciones teológicas o especulativas acerca del corazón de Cristo su finalidad es práctica es dar ánimo a los creyentes en palabras de Woodwind contra todo lo que puedan desanimarles si yo diría que si el libro hubiera sido escrito en nuestros días pues sería un libro de autoayuda sin embargo como libro de autoayuda no tiene la misma lectura requiere una lectura sosegada una lectura meditativa incluso porque yo creo que es un libro que tiene una riqueza extraordinaria ahora bien la pregunta que nos puede surgir es como conocía Woodwind estos sentimientos de Cristo como los puedo deducir permítame que les lea un pasaje del propio Woodwind en el libro dice si el corazón de un rey es inescrutable el corazón del rey de reyes ahora en la gloria lo es mucho más no es muy propósito dice meterme en cosas que no he visto sino que me esforzaré en hablar con seguridad y por tanto con cautela hasta donde llegue la luz de las escrituras y el sentido común me lo corrobore fijémonos pues como buen puritano Woodwind utiliza las escrituras hace mención al rey al rey de reyes y a no ir más allá de lo que uno no ve hace concretamente mención a Proverbios 21 y a Mateo 13 y utiliza las escrituras como límite para el conocimiento de Dios efectivamente el autor desarrolla a lo largo de todo el libro una serie de demostraciones basadas en dos pasajes muy conocidos uno de ellos sobre el que articula estas demostraciones es el famoso capítulo 13 del Evangelio de San Juan que dice que comienza con estas palabras antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo dice los amó hasta el fin pues bien ese amarlos hasta el fin sobre estas palabras hace un recorrido Goodwin en el libro de ese jueves de la Santa Cena hasta el jueves de Ascensión esos 43 días aquí en la tierra pero también llega más allá y habla de cómo continúa ese amor con la conversión de San Pablo y incluso 60 años después en el libro del Apocalipsis pues bien es precisamente a través de las últimas palabras de Cristo tanto en la tierra consignadas en las escrituras como las que dice al final el libro del Apocalipsis donde Goodwin encuentra toda esa riqueza inagotable de sentimientos de Cristo hacia los creyentes el otro pasaje también muy conocido se encuentra en Hebreos 4.15 y sobre él hace otra serie de demostraciones en ese pasaje dice la escritura porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado bien aquí Goodwin desentraña la respuesta a la pregunta de por qué Cristo tenía que ser compasivo y misericordioso por qué es nuestro mediador por qué se ha desposado con nosotros habla por tanto también de la iglesia y del amor de Cristo hacia la iglesia habla de un amor que es para siempre pues bien querría finalizar para resaltar un pequeño detalle también contenido en el libro es cierto que Goodwin y todos los puritanos no eran no eran ecuménicos recordemos que el olor a sangre quemada a carne a carne quemada de los mártires en las hogueras y a la sangre vertida en aquella época pues estaba por doquier en Europa y en Inglaterra especialmente también el odio y el rencor entre facciones no permitía vivir la fe como lo hacemos hoy en día y sin embargo todos estos hombres santos que nos han precedido de alguna manera nos regalan hoy algo de ese conocimiento y de su experiencia para que los que hemos vivido siglos después podamos aprovecharlo para la gloria de Dios y quisiera como muestra leerles un pequeño una frase contenida en el libro acerca de un tema ecuménicamente tan espinoso como es la Eucaristía o la cena del Señor dice textualmente Goodwin en uno de los de las páginas al final dice él referéndose dice él nos acompaña también en el sacramento y en el cáliz nos muestra el rostro de Cristo sonriendo hacia nosotros y a través de su rostro su corazón boom